De acuerdo con la policía, la red que era liderada por Ovidio Izaza alias Roque y a la que pertenecían los capturados tenía capacidad de producir hasta tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes que era enviada posteriormente a Estados Unidos. Según el general Luis Alberto Pérez, director de la Policía Antinarcóticos, Ovidio Izaza presuntamente habría logrado edificar toda una estructura dedicada al narcotráfico al sostener alianzas tanto con el Frente 15 de las FARC, así como la banda criminal Los Urabeños para el cuidado y protección de los laboratorios y el posterior transporte de clorhidrato de cocaína hacia las costas del país, con destino final Centroamérica y Estados Unidos. Ovidio Izaza Gómez Roque, hijo de Ramón Izaza, fue capturado durante un operativo de la Policía Antinarcóticos en la vereda Las Mercedes, en el municipio de Dorada, la Antioquia, por orden de un fiscal especializado de Manizales.